Amén. Y acercándose uno de los escribas, habiendo escuchado a ellos debatir, y viendo que les había contestado bien a ellos, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le contestó Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, más grandes que estos mandamientos no hay. Y le dijo a él, el escriba, bien maestro, en verdad dices que solamente hay uno, un Dios, y no hay otro excepto él, y amarlo con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, es más grande que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Y Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle a él, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Aprovecho para hacer una pequeña exégesis de lo que acabamos de oír. El escriba insiste en el deuteronomio, es decir, lo que acaba de citar el Señor, desde la versión masorética, es decir, en el hebreo. Siendo así que le quiere corregir a Jesús, la versión de la septuaginta que él acaba de citar. Muy importante detalle. Que no se nos olvide que nuestra Biblia canónica es la septuaginta en griego, y no la masorética como muchos escolares tratan de, estudiosos tratan de cambiar. Pero lo importante son los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Yo retomo las palabras del Señor y no las del fariseo, no las del escriba. Amar al Señor Dios con todo, con todo nuestro ser, equivale a amarlo absolutamente. De ese amor saldrá el amor al prójimo. Porque nadie puede amar a Dios que no lo ve, si no ama al prójimo que sí ve. Y el amor al prójimo debe de ser como a nosotros mismos. De ahí, por ejemplo, en el corazón sacerdotal que Dios ha dado a aquellos a los que llama para sacerdotes, viene la necesidad de orar, de enseñar y de participar en la salvación de todos ustedes, queridos hermanos. Créanme que hay días y momentos en los que es pesada la carga simplemente de hacer algo tan sencillo como esta grabación. Nosotros no tenemos un gran equipo, básicamente soy yo, y obviamente los ángeles, Dios y todos los demás que me ayudan. Pero las únicas manos, las únicas cosas que hacen son estas manos, soy yo. No es lo mismo ya en la iglesia, en nuestra iglesia, en nuestra misión, hay más personas que nos ayudan. Pero para este trabajo específico, hace bastantes años que soy yo solamente, y por lo que se ve probablemente todavía falten algunos. Sin embargo, lo hago movido, como les digo. Primero por el amor de Dios y segundo por el amor a ti. Porque yo también quiero que tú te salves, yo me quiero salvar y quiero que tú te salves. Y aquí te valdría la pena también decir que si yo en su momento dejé la iglesia romana para pasarme a las sedes ortodoxas, es porque vi precisamente la verdad en estas sedes. Y a partir de eso es que este servicio está para ustedes, para que ustedes conozcan la verdad. Y cada uno libremente decida o abrazarse a la verdad o continuar en donde está. De todas formas, sepan que la única forma es a través del amor a los otros. Porque ahí está precisamente el juicio que nos dice Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, era forastero, me recibiste en casa, etc. Y no para aparentar, ni para que te aplaudan, sino en lo secreto, para que Dios en lo secreto te recompense. Dice, verdaderamente te quiero ver en el cielo, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.